ah, no, no, es para que no salte el copy, sabes que al principio sale una música que evidentemente tiene copyright pero bueno, vamos con la noticia mi gente, y es que Yaiza le pide matrimonio en Sálvame a Ginés, un show más sinceramente yo, a ver, lo veo bonito y todo lo que queráis, vamos a escuchar las palabras, ese alegato que le hice ella de que han tenido muchas dificultades en el camino, pero que la única persona con la que quería casarse era con él él le dice que sí o no, ahora veremos, porque si todavía no lo habéis visto no voy a hacer spoiler pero bueno, vamos a escucharlo, no lo puedo poner, ya sabéis cómo es esto, pero bueno, el audio más o menos lo vamos a ir comentando y bueno, sí, os puedo enseñar por lo menos la imagen, ¿vale? voy a llegar al plató, os lo voy a poner un poquito de atrás hacia delante aproximadamente es lo que os decía, la música, la música, bueno, llega ella y tal, es muy emocionada ella le dice una serie de cosas, ¿vale? y eso es lo que vamos a escuchar, ¿vale? vale, eso es lo que vamos a escuchar, ahora sí le quito el audio, le pongo el audio y lo vamos a escuchar, mi gente, a ver, a mí esto, antes de empezar, ¿vale? ya más o menos habréis enterado de lo que ha pasado, a mí antes de empezar ya os comento que yo no me quiero nada, ¿vale? yo lo iremos viendo, es verdad que ahora mismo está todo es como los de Gran Hermano, ¿recordáis a las parejas de Gran Hermano? en un reality que lo magnifican todo que es verdad que es una pareja que está hecha de antes pero una pareja que me da a mí la sensación que por parte de ella, ¿vale? por parte de él no digo que no, aunque me da a mí que la set down pica flor bueno, está un poco con ella bien y tal porque a lo mejor le mola físicamente pero yo creo que ese hombre no se enamora en su vida creo que me da la sensación y ella me da la sensación de que quiere fama, quiere televisión se arrimó al tío de los bocadillos porque porque era famoso y se está enamorando del personaje y no de la persona y eso es bastante importante, ¿no? entonces vamos a oír en este caso el alegato de ella para pedirle matrimonio a ella a él y a ver qué le dice él, ¿no? pero la música afuera, quitadla bueno, mira, es Carmen Borrego intentando que de verdad quiere estar en todos lados os lo voy a poner un segundo para que veáis Carmen Borrego le ha tocado el brazo a a Yaisa y le ha tenido que decir creo que la hermana Trelu le dice la típica frase esta de que quiere estar en todos lados de verdad déjalos a ellos, ¿no? es un momento entre comillas íntimo aunque lo está viendo un millón y pico de personas pero quítate del medio, ¿no? que quiere estar en todos lados ¿qué le vas a decir? te dice chica e iros a la mierda quiere ser el protagonista en el bautizo en la boda y en la cena qué guapa qué guapa lo dice Ginés que de verdad la música está muy alta, tío bueno, está muy nervioso a él se le ha caído la petaca no la ha recogido ni siquiera y ella se está preparando su show porque yo no sinceramente es que no me creo nada no me creo nada lo siento creo que está todo súper magnificado súper preparado y lo importante lo importante es que con el tiempo nos vamos a dar cuenta con el tiempo lo vamos a saber desde que nos conocimos sabes que nuestro camino no ha habido sin obstáculos pero hasta el día de hoy lo hemos superado uno por uno al final lo estaba poniendo, tío el audio, el audio nada más vale para tener menos problemas uno y lo que quede todo esto nos ha hecho más fuertes así que bueno, le dice que han tenido muchos obstáculos que eso les ha hecho más fuertes ya sabéis todo lo que han tenido han tenido que pasar realmente por culpa de él o sea que Giaiza es verdad que también la ha liado la ha liado porque oye que él al final se ha decidido por Giaiza en vez de que por Isabel recordáis aquella semana que Isabel va a visitarlo a Honduras él le dice si ella me perdona yo con ella vuelvo con ella y luego la semana siguiente le llevan a Giaiza si Giaiza no se hubiera metido a discutir con la hija vale y en privado hubiera Giaiza hablado con Miriam y dice mira yo entiendo que yo soy para ustedes la otra la que os ha quitado a vuestro padre pero yo quiero a vuestro padre en privado hubiera pasado esto en vez de discutir en pleno directo día sí día también pues a Giaiza no la tendríamos como la tenemos ¿sabes? porque es que al final sacando la enemistad de todo el público ya sola lo que yo siento por ti lo sabes desde el principio a día de hoy sigo pensando lo mismo o más este era mi sueño dice que ahora ya he pensando lo mismo desde siempre pero que ahora ahora incluso más ahora incluso más claro ahora está habiendo más dinero también os digo y eres el único con el que lo he querido hacer realidad fijarse con 43 años después de 43 años la cantidad de relaciones que habrá tenido y eres es con el único que he querido tener relaciones coño con el único famoso que se te ha parado ¿no? y con el que ha salido porque yo sinceramente a ver que más quien menos en 43 años quien no se ha enamorado de alguien y ha querido realizar su sueño ¿no? de casarse el que le guste casarse insisto ¿vale? ahí no entro pero que en 43 años que no se haya enamorado de alguien que haya querido convivir con él o llamarlo a juntarse a rebujarse casarse cada uno como lo llame y en vuestras respectivas comunidades pues en fin gracias por insistir en mi vida y por hacer todos mis sueños un mundo y yo te quería pedir Carmen sí que se casa Carmen bueno le da una cajita con el anillo lo típico no yo hago de monaguillo si te quiere casar conmigo claro que sí es mi sueño y ya te lo he dicho y más cosas que vendrán claro que sí este es mi sueño y más cosas que vendrán uff al final este está tan ilusionado con ella a lo mejor ilusionado porque le mola físicamente yo os dudo mucho que este chico se haya enamorado en su vida sinceramente después de lo que le hice saber esta es la típica persona que está enamorada de sí misma sinceramente bueno ya habéis visto la relación con las hijas ni siquiera ni siquiera sufre por ella entonces a mí me da la sensación de que como que no pero que vendrán más cosas no creo que le vayas a dar un hijo a una persona con la cosa que vayas a hacer lo mismo que con tus hijas tener hijos para nada para que los crie ella y tú dentro de X años estás con otra persona ¿no? un hijo hay que tenerlo porque tú lo quieras no porque lo quieras solo tu pareja tú tienes que quererlo también ¿no? es que si no o sea tener hijos o sea ser padre es muy fácil pero o sea tener hijos es fácil pero lo difícil es ser padre eso es otra cosa pero tú sabes que yo te he dicho que que lo lo que tú querías lo iba lo iba a hacer y lo íbamos cumpliendo juntos y y sí quiero bueno aquí vemos el momento anillo bueno mi gente que pensáis yo estoy estupefacto la verdad que no me quiero nada de esta relación creo que esta relación está abocada al fracaso en cuanto pasen no sé que os decir que pase la actualidad que ya no estén juntos que estén fuera de cámara una vez que vea que ella ya está un poco estancada en seguidores y tal va a decirle puerta yo ya me valgo por mí misma y me arrima otro ahora que soy famosa ¿no? así que nada mi gente me gustaría que comentaseis este enlace ¿creéis que llegará buen puerto? ¿creéis que se casarán se terminarán casando teniendo hijos como más o menos ha dejado entrever incluso el propio Ginés de que ya vendrán más cosas que es lo que a ella también le hace ilusión tener un hijo con él ya lo dijo en semanas anteriores con el tema de que no le venía la regla que era mentira bueno nos vemos en el siguiente vídeo mi gente un saludo